Llegar el tomógrafo a nuestro psicomio, más o menos en los tiempos que habíamos estimado. Bueno, ahora queda toda la etapa de empezar a armar y en un tiempo no muy lejano, quizás 20 de un mes, empezar ya a hacer las normas. Intensas gestiones y varios créditos para quienes la hicieron. Sí, bueno, obviamente que nosotros quizás nos llevamos, agarramos la última aposta, por llamarla de alguna manera, pero bueno, yo quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta realidad, a la dirección anterior y, bueno, posteriormente nosotros tomando la aposta y siguiendo con esta gestión, al, bueno, terminamos de concretarlo, al diputado Walter Abarca, a nuestro ministro de salud de provincia y de nación, doctor Manzur y doctor Collia, para, bueno, obviamente para todo el esfuerzo y esto que sea una realidad, que nosotros tenemos un hospital en el cual hemos trabajado para, para ya ponerlo como referencia en lo que sea, politrauma, emergencia y demás. Y este método complementario que es muy, ya hoy por hoy, en los días que estamos viviendo, de tanta frecuencia a su utilidad, nos faltaba algo que no tenía que movilizar al paciente para hacer un diagnóstico que realmente ayude a los profesionales. ¿Qué plazos se estiman para esta nueva etapa? Somos, como ya lo, lo, yo lo he transmitido en otras, en otras notas, lo que hemos hecho es toda la obra civil que es lo que nos compete a nosotros. Ahora estamos en la etapa del armado, que va a llevar aproximadamente entre una y dos semanas, y la capacitación del personal, que estimativamente estaríamos hablando de 30 días aproximadamente, y bueno, y como toda parotología que llega, obviamente tenés que tener un recurso humano. Yo también estamos mencionando esa situación de tener, de reforzar el equipo de diagnóstico por imágenes, trayendo a un especialista en el que sea informe de tomografía y demás, ya está hablado. Eso, bueno, estaremos confirmándolo a posterior, bueno, si vienen también esos nombramientos. Finalmente, Walter, el precio de la obra civil, 180.000 pesos aproximadamente, y el tomógrafo. Bueno, quiero hacer mención y destacar la labor de todos, pero en especial de nuestro contador Pablo Lara, que nosotros estamos obteniendo un tomógrafo a un valor hoy que se pagó a un dólar de 5.84, 270.000 dólares, lo que hace una suma de alrededor de 1.700.000 pesos, más 740.000 pesos, más la obra civil que fue de 180.000 pesos, estamos hablando de que toda la obra civil y el tomógrafo en sí los llevó a alrededor de 1.930.000 pesos. Si nosotros hubiésemos dejado de estar esta contratación en aquel momento y se hubiese hecho en la actualidad, estaríamos hablando de un valor mucho más alto. Así que, bueno, agradezco la gestión del contador y de todo lo que estuvimos detrás de esto, para que esto, nosotros recibimos un subsidio que fue de 1.950.000 pesos. Si lo hubiésemos hecho hoy, quizás tendríamos que haber puesto plata de la cooperadora o de donde fuese, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.